¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo les platicaré un poco de mi experiencia que viví hace unos días. Pero para esto nos tenemos que remontar a hace unos meses atrás. Yo estaba en la plataforma de TikTok navegando y contestando algunos de sus mensajes. Y de repente me llega un mensaje de Tavo Betancourt. En ese mensaje me mencionaba que veía mi contenido. Que pronto vendría al mocillo sin saber fecha exacta. Y que le gustaría grabar ciertas cosas. Obviamente a lo que yo respondí que claro que sí. Pasó el tiempo y todo quedó ahí. Hace unas semanas yo estaba igual. Praticando con ustedes por medio de mensajes. Y me llega un mensaje otra vez de Tavo Betancourt. Diciéndome que vendría una semana después a el mocillo. Y que le gustaría grabar algunas cosas. A lo que yo respondí que claro que sí. Me pidió mi número de Whatsapp. Y pues entablamos conversación poniéndonos de acuerdo. A la semana siguiente estuvo Tavo Betancourt aquí en mi casa. Grabamos unas cuantas cosas. Y es lo que yo les quiero mostrar. Con imágenes reales. Lo que verán aquí es un poco de lo que hicimos durante el día. Cómo es grabar con él. Todo esto. Para empezar llegó y grabamos un pedazo para su video de YouTube. El cual va a estar aquí abajo en la descripción y al final de este video. Ya que grabamos ese pedacito nos pusimos a grabar ciertos TikToks. Pueden ver la secuencia completa en su video de YouTube. Ahí explico varias, varias cosas muy, muy interesantes. Que sé que les pueden gustar. Pues si más ni más los dejo con la bienvenida a Tavo Betancourt aquí en mi casa. Vamos a verla. Amigos el día de hoy tengo un invitado especial aquí en la casa. Servino al Mojillo Sonora a visitar a la familia y a grabar unas cuantas cositas. El buen Tavo. ¿Qué? ¿Ah? ¿Estás grabando? ¿Qué onda acá? ¿Estás grabando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo al 100 aquí? ¿Y cómo se está con las 10? ¡No manches! ¡El calorón! Todavía no me acostumbro. Yo no sé cómo le hacen acá a ustedes. No, no. ¿Costumbre? Sí. Sí, la neta. Y eso que estamos... Digo, todas las casas tienen su aire, ¿no? Su aire acondicionado y todo el rollo. Pero nomás uno sale, no, no. Se siente el calor y está extremo. Exacto. Y viniste a visitar a la familia más que nada. Sí. ¿Vas a ver unas cuantas cositas? Es que de hecho, yo a Alex le mandé mensaje por TikTok. Entonces yo tengo familia en Hermosillo. Y cuando vine para acá me acordé que él vivía. Y fue como que en breve nos pusimos de acuerdo. Y pues ya. ¿Por cierto? Síguenos en TikTok. Por favor, por favor. Ya hicimos unos. Ahí están algo bien, ¿eh? Sí, unos pilladitos chulos y demasiado. Sí, sí, sí. Demasiado, o sea. Demasiado. Entonces vamos a seguir conviviendo. Ajá, todo lo voy a llevar a que conozca un poco de Hermosillo. Y así seguimos, amigos. Adiós. Como pueden ver, una breve bienvenida. La verdad es que el calor que estaba haciendo en Hermosillo ese día. Pues no era el calor típico de Hermosillo. Pero nos teníamos invitados. El calor nos tenía que beneficiar. Lo cual no lo hizo. Ahí está. Ahora sí, bro, puede salir. Perfecto. Ah, ¿qué? No, ya. Ahí está. Después, como vieron, decidimos llevarlo al Cerro de la Campana. Yendo al Cerro de la Campana, yo le dije, ¿quieres visitar la ruina? Es un lugar de food trucks donde pues hay varias cosas para comer, donde pues puede ser una buena locación para una sesión de fotos. A lo cual, pues, me respondió amablemente que claro que sí. Y, pues, nos dirigimos al Parque de la Ruina. Bueno, amigos, aquí ya venimos en camino. Vamos. Lo voy a llevar antes de ver el Cerro de la Campana, Tauvo. Vamos a llevar al Parque de la Ruina. Para tomar ahí unas fotitos, algo tranqui. Para abastecer las redes nomás, algo tranqui. Así es. Entonces, ahorita que andamos por allá, por el Parque de la Ruina, nos vemos, amigos. Estamos en el Cerro de la Ruina. Bueno amigos, ya llegamos aquí al parque La Ruyina, ¿cómo te parece? Está muy bonito, está muy a gusto, se pone bueno el ambiente aquí. Se pone bueno, se pone bueno, ¿y el calor? Pues ese es el único problema, pero bueno, por lo menos como corre airecito, o sea ya está más aguantable. Sí, además pedimos unas bebidas ahorita para disfrutar. Algo bien, la neta. Ahorita vamos a tomarnos una bebida ya para agarrar rumbo al Cerro de la Campana. Ahorita nos vemos conmigo. Ahí en el parque La Ruyina nos tomamos unas cuantas fotos. Las cuales van a poder ver en los Instagrams de nosotros. Vayan a Instagram a las cuentas de Tavo como la mía. Y vayan a darle like a esas fotos y pongan hashtag teamchelabelab. ¡Gracias! 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 Amigos, seguimos aquí en el Cerro de la Campana con el buen Tavo. ¡Show! Ya sé, te me acomodo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pareció la puesta de Solter? Es increíble. Se me vinieron muchas emociones en este mundo. Nostalgia, felicidad. No sé, creo que hacía mucho que no miraba una puesta tan bonita como esta. y me hizo sentir un montón de cosas si, 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 vayan a su video que grabamos unas tomas salto bien, uff, un droncite así que aquí vamos a seguir cotorrando, ya no hay un poquito más nos vamos, así que acompáñame quiero agradecer tanto a Tavo como a Robert por tomarse la molestia venían de un viaje express de fin de semana decidieron darme una tarde a mi para grabar ese video en específico de youtube que se los repito, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan y lo chequen es un video bastante, bastante bueno, en el cual pues todos van a aprender mucho bueno amigos, ya nos bajamos de cerro, que te pareció? muy increíble, ya me quiero regresar y de ahí vengo y pues bueno, aquí vamos a terminar este video amigos, vayan a ver todo el contenido que subimos a las plataformas, instagram, piktok que está bastante bueno y hay video de Tavo que quedó bastante bastante bueno quedó muy cool también cuídense mucho amigos, síganos en todas nuestras redes sociales Tavo de Tancur y chelabelabx, elabelab en todas las redes sociales venga cuídense mucho beso, abrazo gracias Tavo no, gracias a ti hermano estuvo de lujo se lo saben vamos hasta la próxima amigos bye Tavo no aguanta nada de calor menos el Robert no sabe nada de calores adiós no aguanta nada de calor